Shohei Otani y Mike Trout fueron los protagonistas del enfrentamiento más legendario y esperado que se ha visto en un clásico mundial de béisbol, en donde estos dos caballetes montaron un show no apto para cardíacos. Este choque de titanes se dio en la parte baja de la novena entrada en el juego final entre Estados Unidos y Japón en el clásico mundial de béisbol 2023. Pero antes del enfrentamiento entre Otani y Trout, Estados Unidos y Japón lo estaban entregando todo en el terreno. Con este enorme cuadrangular de 3-Tourner en la segunda entrada, Estados Unidos se fue adelante al bajar la primera carrera. Y después en contrarrespuesta a este batazo, Murakami disparó este enorme cuadrangular y así empatar el juego. Y después Nutbar impulsa la segunda carrera y así darle la ventaja al equipo japonés. Luego en la cuarta entrada, Okamoto acaba con este slider y dispara este enorme cuadrangular para así ampliar la ventaja sobre Estados Unidos, 3 carreras a 1. Pero Schwarber dio la cara por su país y disparó este colosal cuadrangular que se voló todo el jardín derecho y así poner el juego por la mínima 3 carreras a 2. Ya en la novena entrada, la tensión por ambos equipos estaban por las nubes, ya que Otani sería el cerrador de Japón y la alineación de Estados Unidos estaba más que temible. Otani empieza dándole base por bolas a McNeil, pero sale de aprietos al sacarle este doble play al peligroso Mookie Betts. Pero aquí inicia el épico enfrentamiento entre los dos mejores peloteros actualmente en todo el béisbol, Mike Trout y Shohei Otani. El partido estaba 3 a 2 ganando Japón, 2 outs, las bases limpias y todos los espectadores del estadio, el internet y la televisión con los ojos puestos en este turno. El androide abrió con el slider, el cual cayó un poco bajo y así iniciará el conteo en una bola y cero strike. Luego Trout se quedó bien atrás al abanicar esta potente recta 100 millas por hora e igualar el conteo. Después Otani vuelve con la recta 100 millas, la cual pasa un poco afuera y así pone el conteo en dos bolas y un strike. Luego el derecho insiste con la recta 100 millas y vuelve y deja atrás a Mike, haciéndolo abanicar y llevar el conteo en 2 y 2. Aquí el androide se concentra al máximo y deja a un lado la gran amistad que tiene con Trout y baja con un misil a 102 millas por hora, la cual Otani no pudo controlar, que pasó muy baja y afuera y de esta forma llenará el conteo en 3 bolas y 2 strikes. Este es el momento donde probamos quien tiene los pantalones bien puestos, ya que en un momento como este, a cualquiera se le cae todo. El androide número 20 se prepara y el Capitán América también, y baja con el slider el cual rompió perfectamente donde el receptor se lo pidió. Y Trout haciéndole swing al aire lo abanica y pierde esa gran batalla a la cual Otani y todo Japón a disfrutaron con un tremendo furor. Primero al punchar al mejor jugador de esta última década, y al ganar el Clásico Mundial de Béisbol por tercera ocasión, y este año de forma invicta. Sin duda un enfrentamiento como este no se ve en todos los días, ya que Chojeo Tani es considerado el mejor jugador actualmente en las grandes ligas, por su gran versatilidad y poder como bateador y lanzador, algo extraordinario que solo Otani es capaz de hacer. Y Mike Trout, considerado el mejor jugador de la última década, ya que su talento con el bate y su destreza en los jardines, convierten a Trout en un espécimen en peligro de extinción. El androide acumuló unos números de locura en este torneo, al terminar con un récord de 2 ganados y 0 perdidos, una efectividad de 1.86, un juego salvado, 11 punches, y 9 entradas y un tercio. En el bateo tuvo un promedio de 435, 9 anotadas, 8 remolcadas, 10 bases por bolas, y un cuadrangular, unos números de otro planeta. Y también las emociones invadieron completamente a Otani, ya que vemos lo mucho que disfrutó este ponche. Y díganme, ¿qué les pareció este enfrentamiento? Déjenme saber su opinión aquí debajo en los comentarios. Les agradezco mucho por su gran apoyo, y que Dios nuestro Padre Celestial les conceda gracia y paz. Nos vemos en la próxima.